¡Hey! ¿Qué pedo? ¿Cómo están mis amigos? El video de hoy En este día vamos a hablar de algo muy importante Hay veces que las franquicias son muy 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 buenas Desde que se crearon y llega un punto en el que empiezan a ser aburridas O empiezan a ser malas O simplemente no le gustan a la gente porque son lo mismo o porque cambiaron mucho En serio la gente no quiere nada Pero bueno, ese no es el tema de hoy El tema de hoy es los 8 juegos que salvaron a sus franquicias Es decir, que ya estaba neta por morir una franquicia Y estos juegos la salvaron y hicieron que volviera a ser buena O mínimo le dieron una esperanza a los fans para que fuera un poquito mejor Así que quédate y disfruta del video Número 8 Sonic Mania Ay Sonic, una franquicia tan 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 buena que se fue tan 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 a la verga O sea es que en serio Desde que salió Sonic 2006 estaba horrible O sea neta Sonic se estaba yendo al caño Había humanos interactuando con Sonic Aparte del Dr. Eggman que se veían como humanos normales Y no solo eso Recordemos que la protagonista entre comillas de este juego Besaba a Sonic en este mismo juego O sea neta que fucked up que los creadores desarrollaron esto Y neta estaba malo el juego O sea aparte de su muy mala historia O sea neta el juego estaba pésimo Después tuvimos algunas entregas muy buenas como Sonic Colors o Generations Que pues si bien no salgaron a la franquicia Dieron un poquito de esperanza para que esta siguiera en buenas manos Pero aparte de estos ya se fue al caño O sea después de estos dos juegos ya no hubo nada más interesante Hasta que un fan salvó la franquicia Así es como lo escuchas Sega confió en un fan que había desarrollado un juego de Sonic Que a todos les había gustado Entonces puso en sus manos el proyecto de Sonic Mania Un juego increíble Si no lo has jugado te lo recomiendo mucho Está muy barato y te lo puedes conseguir para cualquier plataforma Literal está en todas Es un juego muy bueno que te recuerda como era Sonic en la antigüedad O sea los primeros juegos de Sonic A eso a lo que me refiero Los niveles de Sonic Mania se parecen mucho a los antiguos Y quizás también por esto sea tan bueno por el factor nostalgia Pero no dudes en comprarlo Porque también tiene niveles nuevos que tienen un giro un poco interesante Número 7 Mortal Kombat 2011 Este juego era buenísimo cuando acaba de salir En las arcades te tenías que pelear para poder jugar un poco de Mortal Kombat En las consolas ni se diga O sea en serio tuvo uno de los mejores openings de ventas en toda la historia El problema fue cuando pasó todo su auge de este tipo de juegos Y saltaron al 3D Ahí si estaba bastante feo Y pues empezaron a sacar cosas que no tenían nada que ver con la franquicia Empezaron a hacer spin-offs que estaban malísimos Aparte tenían malas gráficas y no eran nada nada interesantes Después de todo esto En 2011 decidieron sacar un nuevo Mortal Kombat Casi casi fue así como Final Fantasy O sea fue lo último que podían hacer Y no hubo nada mejor que pudieron haber hecho Este juego tenía muy buenas gráficas Fue baneado en muchísimos países Lo cual fue muy muy buena publicidad para la franquicia Y te preguntarás ¿Cómo ser baneado puede ser buena publicidad? Pues bueno Recordemos que Mortal Kombat desde sus inicios Era muy polémico por el contenido violento que tenía En las consolas de Nintendo de hecho La sangre no se podía ver Estaba literalmente borrada del juego Y si le agregas a que tenía buenas gráficas Metieron el X-Ray Que quien no se emocionó cuando vio su primer X-Ray Y todo el contenido violento que le metieron a este juego Pues todo mejoró y fue un éxito para Mortal Kombat Después de eso sacaron el Mortal Kombat X Y actualmente el Mortal Kombat 11 Que te quiero decir que no paro de jugar Número 6 Metroid Prime Bueno en esta vez se la estaban volando un poco los de Nintendo Ya sabemos que ellos viven de sus franquicias y de sus exclusivas Y que esto van a hacer por el resto de sus días Pero por qué desaprovechar esta gran franquicia Si tenía tantos fans Neta O sea el último juego que habían sacado salió en 1994 Y Metroid Prime salió hasta 2003 O sea imagínense neta No sacar un juego en 10 años Obviamente la gente va a perder interés Y los que no van a estar muy enojados contigo Por no haber desarrollado un juego Los fans se desesperaron y se fueron Y otras personas simplemente no tenían la gracia de conocerlo Porque pues no les tocó para nada 10 años es mucho tiempo Pero Prime llegó para mejorarlo todo En serio Era un juego nuevo de Metroid en 3D Algo nunca antes visto Y con unas gráficas bastante buenas La crítica lo alababa y los fans estaban felices Aparte de esto Nintendo logró jalar a mucha más gente a conocer el juego Y es que en verdad es un gran gran juego Si nunca lo has jugado te lo recomiendo No es necesario que tengas un Gamecube para jugarlo Hay una versión de Wii Y si no simplemente puedes emularlo en tu compu No necesitas muchos specs para hacerlo Es un gran juego Es una gran trilogía Y te lo recomendaría Porque ya casi llega a Metroid Prime 4 Número 5 Doom 2016 ¿Qué te puedo decir? Este es uno de los juegos más más viejos del mundo En el género de shooter Y quizás uno de los más buenos también Se puede decir que es un pionero de este género Controversial por su contenido violento Y también por el contenido satánico que tenía dentro de él Y es que ponte a pensar Para la época Los videojuegos apenas iban empezando entre comillas Y tú como papá Ver que tu hijo estaba jugando algo Que tenía contenido satánico y violento Pues era algo difícil Pero aún así Se logró abrir paso Y ser uno de los juegos más populares de toda la historia Las entregas de la franquicia siguieron Pero por ejemplo Doom 3 Fue la gota que agarramos el vaso Porque los fans se enojaron mucho Porque estaba más enfocado en ser un horror shooter Que un juego de acción frenética como era antes Y eso fue justo lo que dio Doom 2016 Acción frenética para los fans más hardcore Una dificultad enorme Buenos enemigos Buenas armas Buen sistema de juego Todo neta era impresionante Sumado a unas gráficas increíbles Que jamás podrías haber soñado de Doom en sus inicios Y sumado a todo esto Sus ventas fueron impresionantes Tanto así que vamos a tener un nuevo juego de Doom muy pronto Número 4 Assassin's Creed Origins Assassin's Creed una franquicia que empezó tan tan bien Y poco a poco se fue yendo a la basura O sea neta A mi en particular Después del Assassin's Creed Revelations O del 2 un poquito Neta ya no me gustaba para nada la franquicia Unity llegó a matarlo En serio Era un juego muy bogeado Daba mucha hueva a su historia Tenía demasiados errores Y todo porque fueron muy apresurados en sacarlo Los desarrolladores lo fueron arreglando poco a poco Y aún así no lograron recompensar a todos los fans Que decepcionaron No confiaban en ellos No confiaban en el juego No confiaban en la franquicia Ni en sus desarrolladores Esto afectó a sus ventas totales Y a las ventas del siguiente juego también Imagínense que neta un juego es tan malo Que ya afecta a todo lo demás que vayas a sacar Ubisoft se tomó un año entero Para planear qué iban a hacer con la franquicia Ahí decidieron sacar Assassin's Creed Origins Un juego que al igual que The Witcher Está enfocado en ser un action RPG Tuvo buenas ventas De hecho estas doblaron lo que vendió Unity En la primera semana Tuvo muy buenas gráficas Y una historia bastante bastante buena Aunque aceptemos Assassin's Creed tiene historias buenas Y un poco fumadas Pero todo lo demás compensaba esto O sea neta es un gran juego Te lo recomiendo bastante Número 3 Tomb Raider de 2013 Yo me tuve que esperar muchísimo tiempo Para jugar este juego Porque neta Cuando salió era cuando más pobre era Yo creo Pero a mí me gustaba mucho Tomb Raider Lara Croft se me hacía un personaje Bastante popular en su época Y hasta tuvo una película Actualmente no lo era tanto Pero este juego se veía que traía algo bueno Y no estaba equivocado Es que en serio este juego es bastante bastante bueno La historia es muy interesante Decidieron hacer un reboot a la serie Y cambiar todo lo que conocía sobre ella Incluyendo su personalidad Esto me parece un cambio bueno Porque antes Lara Croft era como Esta mujer que podía hacer todo Y se la sudaba todo Pero en este juego Es alguien más Digámoslo así como sentimental Alguien que se está encontrando Es como su inicio Esto acompañado de las mecánicas bien desarrolladas Y todas las armas que tenías a tu disposición Y las maneras en las que podías usarlas En serio era un juego increíble Y por algo Es el juego de Tomb Raider Más venido en toda la historia Número 2 Fire Emblem o Wake Nick Fire Emblem es de las mejores tranquilas en la vida Y si no lo conoces Te lo recomiendo bastante Este es un JRPG En el cual comandas a tropas De esos personajes que has visto en Smash Mucho y seguramente usas como Matt, Roy, Ike y todos ellos Los cuales se dividen en 3 categorías Espadas Hachas Lanzas También hay magos También hay pegazos También hay muchas cosas más Arqueros, etc Pero a pesar de ser una franquicia tan tan buena Pues no ser tan conocida fuera de Japón Fue algo que no le ayudó mucho Y estaba muriendo poco a poco Si le preguntas a un fan hardcore de Fire Emblem Se va a quejar muchísimo de Wake Nick Porque va a decir que hicieron que la franquicia Fuera un poco más comercial Y no sea como lo se tenía pensado en el inicio Y pues Podrán decir lo que quieran Pero de no haber existido esta entrega Esta franquicia se hubiera muerto literalmente Esta ha sido de las más vendidas en toda la historia Inclusive levantó las ventas del 3DS Y llegó a ser uno de los mejores juegos de toda la consola La historia está muy buena Y es el primer juego donde sale Lucina Así que si amas a Lucina Tienes que jugar este juego Número 7 Resident Evil 7 Biohazard En serio amo esta franquicia Ha sido de las pocas que he jugado Todos los juegos que han salido de ellas Y he pasado todos Creo que la primera vez que lo jugué Lo jugué con mi papá Porque a mi papá también le gusta bastante Y todo iba perfecto Hasta el Resident Evil 4 Incluso el de Wii me gustaba mucho Los motion controls eran bastante buenos Y era muy divertido A partir del 5 no me gustó tanto Y empezaba a ser un poco tonto La historia empezaba a ser mala Y empezaban a hacer cosas Que no tenían nada de sentido Como el meme de la roca Donde Chris le está pegando Y tira esa bola enorme Que jamás en la vida de un humano Podría haberlo empujado Pero bueno El 6 me gustó solamente Por el amor a la franquicia Y a Edda Wong Pero realmente fue bastante malo Su historia fue graciosa Por no decir tonta Y pues con este juego Regresaron a sus inicios La gente aclamaba a Resident Evil Por ser un juego Que neta daba miedo Y que tenía una hora de suspenso Que te tenía al borde del asiento Todo el tiempo Y que con este juego Regresaron a eso Totalmente Daba miedo Te tenía pendiente Todo el tiempo Y cada que sentías Que ya habías logrado algo bueno Te daba un plot twist Para que sentías Que ya no tenías nada de nuevo La munición era muy limitada Todo en este juego La verdad es perfecto Y gracias a él Podemos tener ahorita Resident Evil 2 La verdad estoy muy feliz De que Resident Evil Haya regresado para quedarse Pero bueno Que les gustó el video Dejen su like Suscríbanse No olviden que subimos 6 videos a la semana Y no olviden darle a la campanita Para que les notifique Cuando subamos el video Así que nada Se cuidan Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!